...establecer que hay estafa contra el Estado y por lo tanto nosotros vamos a solicitar la exclusión de la calificación jurídica de estafa, conforme ellos lo han planteado, y la exclusión del Estado Dominicano, porque no procede en este caso. Ellos le dijeron al país con su viva voz que su querella es por el daño que le han hecho al nombre del Estado. Hemos pedido 600 millones de pesos. Esa es la cantidad que hemos pedido. Obviamente la magnitud del daño influye sobre todo esto. Es decir, la magnitud del impacto económico que repercutió en el sector que fue afectado con este acto de corrupción y fraude a la nación dominicana. No es posible que se entienda que se puedan cometer actos de corrupción y que el Estado no pueda tener participación económica. El órgano acusador culminó con la presentación del expediente acusatorio que consta de más de 241 páginas. Además de las pruebas recolectadas por el Ministerio Público con las que buscan que el juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción, envíe a juicio de fondo al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, y otras nueve personas.